Puedes ver Mickey Mouse Vamos de Aventura todos los días en Disney Junior, pero ahora ha llegado el momento de ver otro momento mágico. Mickey se ha dormido y se suponía que hoy tenía que arreglar el coche del alcalde. Sus amigos no lo encuentran, así que se produce una carrera contrarreloj para encontrarlo y que pueda llegar al garaje a tiempo. ¡Me quedo vuestros, gracias! ¡Ayuda! ¡Buen trabajo, Pluto! Parece que Mickey nos ha dejado un rastro. ¡Esperad! ¿Oís eso? ¡Por aquí! ¡Puede que sea Mickey! ¡La música proviene del interior de ese almacén! ¡Vamos a probar estas marcas! ¡Oh! ¡Hola a todos! Esperaba que alguien me oyese. Llevamos buscándote todo el día. ¿Dónde estabas? ¡Esa es una larga historia! Primero, tengo que ir a la tienda a comprar ese fija-flammer para el alcalde McBegall. ¡Mickey! ¡Has vuelto! ¡Fijaos qué pasada de pantalones! ¡No hay tiempo! ¡Tenemos que instalar el fija-flammer! ¡Hola, Mickey! ¿Ya has arreglado el flammer? ¡Pues claro! ¿Y se puede saber? ¿Es un flammer? ¡Os lo demostraré! ¡Es un coche especial para desfiles! ¡Perfecto para cualquier ocasión en la que necesites olomos, juegos artificiales y música! ¡Es impresionante, alcalde! Bueno, a ver si me he enterado bien. ¿Te han abducido los aliens? ¡No! ¿Y cómo explicas esos pantalones? Los amigos de Mickey siguieron las pistas. Lo encontraron y juntos dejaron el coche del alcalde como nuevo. Sigue disfrutando de más momentos mágicos y recuerda que puedes ver Mickey Mouse Vamos de Aventura en Disney Junior. Mickey Mouse Vamos de Aventura. De lunes a viernes en Disney Junior. Disponible en los principales operadores.